Música Mi nombre es Vicente Zapata, soy profesor titular de geografía humana de la Universidad de Laguna y el director académico del Observatorio de la Inmigración de Tenerife que es una estructura creada en el año 2001 a partir de una iniciativa conjunta del Cabildo de Tenerife y la Universidad de Laguna para ahondar en la investigación de los fenómenos migratorios que afectan a la isla de Tenerife y en general al archipiélago canario. En el marco del proyecto, juntos en la misma dirección que implica las asociaciones de inmigrantes de la isla de Tenerife con el objetivo de fortalecer sus estructuras y reforzar sus fines estatutarios nos planteamos desde el principio aprovechar los recursos que nos facilitan las nuevas tecnologías y recurrimos a una de las entidades que pensamos que podía aportar más en ese sentido en la unidad de docencia virtual de la Universidad de Laguna. Con ella planificamos una acción formativa muy potente, muy interesante dirigida a que las asociaciones de inmigrantes pudiesen mejorar su comunicación hacia el interior de las propias asociaciones pero también hacia el exterior porque tenemos que desarrollar una serie de proyectos que vinculan a estos colectivos con los territorios de origen y también con los ámbitos geográficos en la isla de Tenerife en las que desarrollan su labor y este tipo de herramientas que muestran, enseñan, ahondan en la experiencia de estas personas en el desarrollo de diferentes instrumentos nos parecía, nos parece que puede mejorar su eficiencia de cara a la puesta en marcha de este tipo de iniciativas. Comienza en el año 2005 a través del soporte de entornos colaborativos de trabajo y de acciones formativas y consultoría que se realizaban desde la unidad para la docencia virtual para el desarrollo de sus actuaciones. Posteriormente, Ovitain se incorpora en el proyecto estructurante Tiki Educación y comenzamos a trabajar con el desarrollo de materiales audiovisuales como por ejemplo píldoras formativas o otros materiales que fueron desarrollados explícitos para el grupo de trabajo de Ovitain desde la unidad para la docencia virtual. Actualmente estamos trabajando en el desarrollo conjunto de acciones formativas como por ejemplo el de las asociaciones de inmigrantes de Tenerife y herramientas 2.0. Las asociaciones de inmigrantes necesitan fortalecerse y en ese proceso de fortalecimiento es importante que puedan llegar al conjunto de sus asociados por una parte, pero también de otras personas que puedan estar interesadas en la labor que realizan. Mi trabajo es técnico en el proyecto Juntos en la misma dirección y dentro de lo que es el proyecto estoy un poco organizando lo que es la actividad formativa del curso Web 2.0. Dentro de las diferentes acciones del proyecto, una son las actividades formativas y bueno dentro de ellas se incluye esta de lo que es la implementación y usos de Web 2.0. La organización dentro de lo que es el proyecto se lleva a cabo con miembros de asociaciones, en este caso con la asociación gambiana Yoko y con el presidente que es Karamo Sesay. Karamo, sí, sí. Yo me diga con una asociación gambiana Yoko y aquí en esa isla, Santa Cruz de Tenerife. Nosotros digamos, le formamos esa asociación para trabajar conjuntamente. Hoy, pues supuestamente estamos terminando este curso. Para este curso, la verdad que está bastante interesante, porque a la gente le gustó este curso. Ahora mismo, había 60 asociaciones de esta isla, lo que está conociendo. Entonces, yo le organizo este curso, la Web 2.0 y la Facebook. Entonces, ahora, la gente que está apuntada a este curso, está bastante contenta. Tras evaluar las diferentes necesidades de las asociaciones, tomamos la decisión de dividir el curso en dos bloques temáticos bien diferenciados. Por un lado, trabajamos en la parte de creación de blogs, publicaciones, ediciones y demás. Y por el otro, trabajamos sobre redes sociales. Pero hiciendo hincapié en dos tipos de perfiles diferentes. Un perfil más orientado al ocio, mediante el uso de Facebook. Y un perfil más orientado al nivel profesional, que sería el uso de LinkedIn. Aquí me aparece el perfil que Karamo está publicando de manera abierta. Que cualquier persona que participe en la red y le busque a él por su nombre, lo que va a ver ahora mismo es que le falta por personalizar mucho, pero inicialmente lo que ha personalizado, por ejemplo, a mí me interesa que él ahora mismo, bueno, vive en Santa Cruz de Tenerife y los alrededores y su trabajo está dedicado, por ejemplo, a la alimentación y las bebidas. O sea, que probablemente yo, sin conocerle a él, yo puedo saber que él trabaja en el sector de la hostelería o en un sector de este estilo profesional. Los alumnos, a través de las sesiones presenciales y virtuales, han trabajado directamente sobre las herramientas finales. De esta manera, los alumnos, tras finalizar el curso, disponen de un blog donde publicar las noticias de sus asociaciones, de un perfil social donde difundir sus comunicaciones y de un perfil social profesional donde mostrar además características suyas de su propio currículum. De esta manera, y finalizado el curso, los alumnos podrán en el futuro continuar con el trabajo realizado a lo largo de las diferentes sesiones y ampliarlo tanto como a ellos les interese a partir de los conceptos básicos que les hemos mostrado. Mi nombre es Shek Gey, soy de Senegal y pertenezco a la Asociación de Estudiantes Africanos de Tenerife. Es una asociación que creamos hace tres años para fomentar las relaciones que hay entre los diferentes estudiantes africanos representados en la Universidad de La Laguna. Este curso es muy interesante y muy útil también. Llevamos muchos años deseando crear un blog y no nos salió. Y siempre que nos acercábamos a una agencia especializada en diseñar páginas y eso, nos pedían demasiado dinero que no teníamos. Así que es una ganga que nos cae del cielo para crear un blog y muchas otras cosas más, como una página de Facebook. Yo tenía mi propia página, pero no había creado una para la asociación. Y ahora es cosa que podemos hacer sin ningún problema. Y automáticamente ya te aparece que el actual es mozo de almacén en Grupo Canarias 7, pero el anterior puesto de trabajo que tú desempeñaste era mozo de almacén en Centro Comercial de Muebles. Es información que va apareciendo ahí. Es que ahora mismo, si alguien no sabe de informática, dicen que es como un analfabeto. Dicen que es como alguien que no ha hecho ninguna forma. Es algo reciente, son nuevas tecnologías la información y la comunicación. Pero que si no los dominas, casi te quedas ahí al margen. No puedes hacer nada, no puedes avanzar. Ahora mismo basta con entrar en la página y me puedo conectar con todos los miembros de mi asociación. Les puedo informar como me da la gana. Ellos también reciben la información de manera muy fluida. Así que son muchas ventajas al mismo tiempo. La respuesta por parte de los alumnos fue muy positiva. A pesar de no tener muchos conocimientos técnicos sobre las herramientas que íbamos a ver, muchas de las asociaciones ya disponían de su propio blog o incluso perfiles en redes sociales. Pero uno de los problemas que nosotros inicialmente detectamos fue que no estaban haciendo uso ni aprovechando todas las posibilidades que estas herramientas les ofrecían para comunicarse con sus asociados. Entonces, durante las sesiones presenciales, lo que hicimos fue hacer especial énfasis en dar a conocer estas herramientas y su buen uso. Buenas tardes. Mi nombre es Diego Salgado. Soy uruguayo, nací en Montevideo, radicado en Tenerife hace cuatro años. Pertenezco a la asociación Charrúa de Tenerife. Es una asociación de uruguayos residentes en la isla. Y los fines que persigue la asociación, netamente sociocultural. Y bueno, asesorar al colectivo y mejorar la integración del colectivo uruguayo en Tenerife. Me llamo Ali. Ali se ven, vengo de la asociación NON. NON es un barranco dentro de la provincia de Gulimim Smara, en una región del norte del desierto. Y estamos aquí, estamos trabajando de ayudar a que la gente se integre en la sociedad aquí en Canarias. Y que se puede también valorar su cultura aquí en Canarias. Quiero decir victoria, en sentido en árabe, que es Nassar. Nosotros somos una asociación de migrantes saharauis a nivel de Tenerife. Aparte de representar a la mujer saharaui a nivel de las siete islas. La asociación de migrantes saharauis, sin el mismo lucro, que es lo que la intención nuestra es fomentar la integración de las dos partes. La población receptora y el emigrante llegado, que es todos nosotros los emigrantes saharauis. Y para que se conozca nuestra cultura, fomentar un poco lo que es la cultura saharaui, las costumbres y que se integren. Mi nombre es Cice. El nombre de la asociación se llama Solidaridad con Senegal. Y nosotros estamos trabajando para ayudar a los senegaleses que están ahí en Tenerife y los senegaleses que están en Senegal. Bueno, la juventud, porque hay mucha juventud que piensa venir aquí y no tiene posibilidades. Estamos buscando algo para ellos y la gente que le hace falta aquí en Tenerife. Pero todo el día no tenemos muchas posibilidades, pero estamos intentando. Mi nombre es Graciela. Pertenezco a la asociación paraguaya Cuaragenecé. Nosotros venimos de Paraguay y nuestra asociación está aquí desde el año 2006 que fue fundada. Y nuestro objetivo principal consiste en la integración con la población canaria y también trabajar un poco todo lo que es la ayuda a los compatriotas nuestros aquí. Soy Julia Milian. Nací en Perú, vivo muchos años aquí en Tenerife. Actualmente presido la Asociación de Mujeres para la Integración en Tenerife, ASMITE. Y es una asociación bastante nueva. Somos un grupo de mujeres que nos hemos agrupado para ayudar a la integración de todas las mujeres inmigrantes y también no inmigrantes. Hola, mi nombre es Karina. Soy de la Asociación de Peruanos en Tenerife, José María Arguedas. Nuestra asociación tiene como objetivo principal la de difundir nuestra cultura peruana, luego la de fomentar la integración de nuestro colectivo en la sociedad tinerfeña. Incluso que yo me voy a dar la gracia con la Universidad de La Laguna y la segunda con la profesora que está dando la clase. Bastante interesante. Cursos de este tipo tienen que organizarse de manera más frecuente. No solo, no sé, tenemos bastantes conocimientos, vamos acumulando bastantes conocimientos, sino que nos interrelacionamos más con cualquier tipo de persona o cualquier tipo de asociaciones de inmigrantes. Y esto es lo más enriquecedor, ¿sabes? Las relaciones humanas que desarrollamos en el marco de las asociaciones. Porque yo hace un año, por ejemplo, no conocía casi a ninguna otra asociación. Ahora conozco a una veintena o treintena de asociaciones y muchas relaciones con, no sé, la gente de dichas asociaciones. Conozco a tantos marroquíes, tantos mauritanos, tantos senegales, tantos africanos procedentes de nuestro continente que no conocía antes. Y esto creo que es algo muy ventajoso. Creo que es solo, no sé, utilidad. ¡Gracias!